Arrancará el fútbol por la pantalla de Deporte B y para toda la República Argentina. Juega la Ferreres, juega Claypole. Con el hashtag Primera Zen Deporte B nos saludan a nosotros. Se va adelantando el conjunto local. El balón se pierde contra un costado rápidamente. Primer pérdida. Que sale favorecido para el número 10. La adquiría Sarmiento, perdió. Gano Flores, rebota el Sarmiento, pelea Sarmiento. No encaró y lo desbordó, se mete al área, viene el centro. El seguro de Morel. La tiene el arquero. Es más Claypole en el arranque del partido. Sí, está buenísimo este arranque del partido que lo había tenido a la Ferreres. Ambicioso en los primeros minutos. Rossetti. Mira y la tiene Monge, le pegó al arco. Monge, espectacular el arquero. Está el rebote, está el primero. Viene Pum, topó el arquero. Pum, no se puede creer. No se puede creer que era Rossetti. Mira el arco, la pulga, engancha a celo. Rossetti le pegó. ¡Fuera! ¡U, u, 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 u! ¡U, por todos lados gritan U! ¡No lo pueden creer! ¡Tuvo el gol la Ferreres! Se viene abajo la cancha. Es una forma hermosa de describir cómo está esto. Tuvo el gol la Ferreres en una, en dos y en tres. ¡Mirá, pato! Y en tres estuvo Olivares. Impresionante en esta con la mano derecha. Después va a ser con el pie izquierdo. La reacción del número uno que quedó parado sobre la línea. Y aquí va a volar sobre su costado izquierdo para desviar la pelota. Esta última me parece que no llegó a tocarla. A Pug la aguanta el 7. ¡Qué bien descargó Pug! Ya viene la Ferreres con Isaac. La tiene Isaac. Levantó para Martínez. Martínez para el gol. ¡Está! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! Con lo único que le faltaba a Libares. Atajar una pelota. Era con la panza. La tapó con la panza, neta. Y responde Claypole. Y es un partidazo. Y va con Flores. Se va a meter al área. Se engancha el gol. Lo marcaron a Iglesias. Lo marcaron a Iglesias. Es un partidazo. Es un partidazo. Acá tenés la anterior, la de la fe. De área a área. De arco a arco. Buenísimo el pase de Suárez. El remate de Lucas Martínez. Y la respuesta de Libares. Y desde ahí nace la contra de Claypole. Venir en centro al área. Ataca a Claypole. Que busca el gol. Que juega hermoso también. Viene en centro al área. Sacaron de cabeza. No pasa el peligro porque el rebote está. Le pegan al arco. El arquero Morel. El rebote. Morel. Morel. Extraordinario. Era onza. Era onza. Pero la atajada de Morel. Es extraordinaria. Dos veces el arquero. Salvó a la Ferrere. Ya va evitando dos o tres situaciones peligrosísimas. La contra es para que vaya a failase. Responde la Ferrere. Mirá vos de contra. Te lo dije hoy. La tiene la Ferrere con failase. Pase al medio. Espectacular cruce. Tremendo cruce de Daives. Qué pelota metió failase. Era gol de la Ferrere. Espectacular lo de Daives. Viene el centro de Rossetti. Arriba van. Cabezazo. El arquero. El arquero. Espectacular. Bien plantado. Bien plantado. Livares se queda con el cabezazo. Porque el partido se demoró más de la cuenta. Y agradecemos a los colegas. Viene el centro. No. Enganchan. Pelé Robledo. Quería Castro. Saca. Pegan Robledo. Será para Claypole. Será para Claypole. Señoras y señores. El árbitro del partido. El señor Guido Mascheroni. Dice que no hay más tiempo. Que en el Morumbi de la Ferrere. Han quedado en tablas.